Buenos días a todos y vamos a hablar un poquito de Service Mesh y a presentarme primero mi nombre es Fernando Yaca y trabajo en el equipo de SIPI Ability Engineering en 20 y bueno, junto con mis compañeros pues nuestro trabajo consiste en asegurar la estabilidad de la plataforma de monitorizarla, diseñarla, construirla mantenerla en producción y donde se ejecutan todos los servicios y aplicaciones de 20 Yo más concretamente, junto con dos o tres compañeros más trabajo sobre todo en lo que es el clúster de Kubernetes y entonces pues como parte de ese trabajo nuestro pues estuvimos investigando un poco sobre Service Mesh que es algo relativamente nuevo y bueno que parece que promete bastante y tiene buena pinta a nosotros nos pareció muy muy interesante y bueno, como yo en mis ratos libres pues preparo estas mierdas pues me puse a preparar mi tal sobre esto y bueno, al final he acabado aquí, ¿no? otra vez de nuevo en Comic Con siempre es un orgullo oye, y muchas gracias a vosotros que de todos los tracks que hay en el evento pues que hayáis escogido este a esta hora pues lo agradezco mucho veo que es bastante gente eso siempre se agradece un montón y nada, espero que a vosotros el tema os parezca también igual de interesante y nada, vamos a ello seguro que habéis visto alguna foto como esta antes, ¿no? no sé si se aprecia bien pero es un plano de mapa del planeta Tierra con líneas representando vuelos entre ciudades y a lo mejor es, no sé más bonito que como vuelos entre ciudades verlo como personas moviéndose por el mundo, ¿no? saliendo de una ciudad a otra atravesando fronteras océanos, continentes, ¿no? y con una aparente libertad al menos para nosotros que somos habitantes privilegiados del primer mundo con la sensación de que podemos ir a cualquier sitio sin ningún tipo de barrera y bueno, recientemente pues hay gente que este tipo de cosas pues tiene ciertas opiniones y os voy a presentar algunas personas que mantienen algo en común con esta foto son personas que en realidad son bastante conocidos vamos a hacer un poco de quién es quién este, bueno es Donald Trump, obviamente está en todas partes en las noticias todos los días bueno, pues aquí también por si no os daba fatiga suficiente pues ahí lo tendré vamos a ir complicándolo un poquito más solo un poquito esta mujer ¿alguien la reconoce? sí, Marine Letain es la líder de un político de un partido político en Francia y este es ya el difícil ¿vale? el monstruo el monstruo final esta es fácil porque últimamente está bastante en la tele vale bueno esta mujer es Teresa May ¿no? la primera ministra británica y que últimamente pues eso está mucho en la tele con el rollo del Brasil bueno ¿por qué estas tres personas? ¿no? estas tres personas las he escogido porque tienen algo en común con la foto de antes tienen más cosas en común pero está claro sin entrar en valorar las ideas políticas de nadie está claro que ellos mantienen pues ciertas posturas ciertas políticas en lo referente al libre movimiento de personas ¿no? pues claro ellos cuando ven esta foto pues como que no les gusta tanto eso de ese movimiento tan libre ellos les gustaría poder controlar esos movimientos que pudieran dirigirlos a otros sitios para que no lleguen a sus fronteras les gustaría enrutarlos les gustaría monitorizarlos securizarlos estos términos ya van sonando un poco más ¿no? y bueno parte del éxito de estos políticos es que en el fondo todos somos un poco como ellos y y los que estamos aquí pues somos muy como ellos aunque no queréis reconocerlo lo que pasa es que no con no con personas o al menos muchos de nosotros supongo que no con personas pero sí con competiciones con paquetes de red ese mismo control queremos aplicarlo nosotros al tráfico que se mueve dentro de nuestro sistema dentro de nuestro data center y esta foto que os pongo aquí pues en realidad se parece bastante a la primera solo que en lugar de ciudades y países lo que tenemos son microservicios y las líneas son tráfico peticiones que viajan por la red entre los servicios me parece que esto era el mapa de microservicios de twitter si no recuerdo mal bueno cuando tenemos tantos tantos servicios y hace unos años pues salió la moda el boom de hacer microservicios pues había cosas que no nos contaron ¿no? diseñar una aplicación en microservicios construirla incluso desplegarla no es sencillo pero quizás más difícil todavía que eso es operar esa plataforma tenemos cientos de microservicios cientos y queremos aplicar seguridad entre estos cientos de comunicaciones queremos monitorizar ese tráfico todo esto se complica se complica bastante y vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas son complicadas en un entorno así bueno lo primero el enrutamiento ¿no? tío este suelo para estoy en el informal ahora mismo bueno enrutamiento estos son unos servicios de ejemplo los nombres son completamente arbitrarios y las flechitas también me dan igual ¿vale? solo por pintar una arquitectura así dummy y esta arquitectura es mínima todo lo que os cuente lleváoslo a cientos de cajitas y cientos de flechas bueno el primer caso de enrutamiento que queremos hacer en este tipo de cosas a lo mejor el caso más fácil de aquí puede ser este ¿no? tengo una nueva versión de un servicio y quiero que el tráfico ya no llegue a la versión antigua sino que llegue a la nueva versión del tráfico esto puede ser un blue green quizás pero es quizás el caso más básico de hacer un cambio en la ruta ¿no? en el enrutamiento de nuestro servicio ¿quién de aquí ha hecho esto que es lo más básico que vamos a ver y la ha explotado en la cara esto levantado la mano poquita gente bueno no sé las conclusiones que saco es que bueno estas poquitas gente han hecho estas cosas y el resto o no lo ha hecho o miente bueno este es el caso más básico y puede tener complicaciones puede haber cosas que no tengamos en cuenta servicios que acceden por otro sitio o por otras rutas que no son las que esperamos y puede haber problemas ¿no? pero podemos hacerlo todavía un poco más complejo para hacerlo más seguro esto pues lo que vamos a hacer es mirar solo el 10% del tráfico nuevo lo vamos a enviar al nuevo servicio y el resto que siga yendo al antiguo entonces así pues si algo falla pues solo va a fallar para el 10% y podemos hacer rollback rápidamente esto seguro que también muchos lo conocéis esto es lo que se llama una una canary una canary release es para hacer el mismo la misma acción de antes pero con un poco más de control un poco más de seguridad en lo que hacemos así pues también puede complicarse la canary release pues puede ser al final una angry bird release y bueno donde los cerdos pues somos nosotros y especialmente la gente de sistemas ¿no? hay mucha gente de sistemas aquí también otra vez lo de la mano por fin ¿vale? bueno, sois todos unos cerdos y yo también ¿eh? ¿vale? yo también yo estoy en ese saco pero no cerdos porque nos llevamos estos palos bueno vale hemos dado una vuelta de cerca más pero podemos hacerlo todavía más fino ¿no? podemos ser aquí más quirúrgicos más elegantes en lugar de hacerlo con simplemente porcentaje de caudal de peticiones queremos hacerlo pues con información que para nosotros tiene significado tiene sentido y así controlamos todavía más en este caso pues lo que queremos hacer es por defecto los clientes van a ir a la versión antigua estable del servicio pero aquellos usuarios que se hayan registrado con nuestro email corporativo pues van a hacernos de beta tester y ellos van a ir a la siempre a la versión beta la versión que estamos todavía probando y así pues vamos viendo a ver cómo responde el sistema para esos usuarios y así nos afectamos a los clientes a los clientes de verdad bueno pues esto como decía al principio pensar que esto es un zoom en todo un ecosistema universo de cientos de peticiones pensar hacer todos esos cambios en todos esos múltiples puntos que tenemos en nuestro sistema además pues bueno con cosas que son nice to have hacer circuit breaking para evitar errores en cascada balanceo de carga a ser posible hacerlo en clientes de forma que nos quitamos balanceadores de carga y son puntos únicos de fallo o cuellos de botella en el sistema pues bueno más cosas que nos gustaría poder hacer en nuestra arquitectura vale otra cosa que también queremos hacer es monitorizar ese tráfico ver ese tráfico como como está respondiendo cuando tenemos esos servicios queremos medir las latencias que hay entre una llamada de un punto a otro la llamada completa desde que entra en el clúster hasta que sale y detectar timeouts poder detectar pues eso tiempos que tardan más de la cuenta pero incluso también ya no sólo errores puros a nivel de red sino también errores de aplicación errores que son de a un nivel de protocolo más alto por ejemplo si estamos viendo muchos errores 500 o si está viendo demasiados 401 porque se están haciendo demasiados accesos sin autorizar pues este tipo de cosas pues también nos gustaría poder medirlo y también en ese ecosistema tan grande y luego además meter trazas además esto no sólo es ponerlo y que ver la gráfica que está funcionando sino que también esto es muy útil cuando pasa algún problema cuando tenemos un problema en producción o en cualquier entorno y oye que está fallando tal servicio y vemos aquí los logs pues al final una cosa que te vas ahí a las máquinas y empiezas a hacer telnets hacer digs curls ahí un poco a lo loco hasta que ve hasta que ve lo que lo que lo que es lo que está fallando bueno si tuviéramos una monodicexión más exhaustiva del sistema pues podríamos estar viendo pues eso que una aplicación está devolviendo muchos 500 o que está viendo timeouts en otro en otro enlace entre servicios y bueno ya por el remate de los tomates pues ponerle trazas a las peticiones entonces yo cada vez que llega una petición al servicio le pone un ID de traza y un timestamp y lo va propagando esos IDs y esto se va agregando en un punto central y cuando termino pues tengo todo el árbol de llamada de peticiones que que ha hecho una request y así puedo ver pues cuando ha tardado en cada sitio pues también es algo que no es trivial de implementar y el último punto que quería ver en tema de microservicios es pues la seguridad ¿vale? bueno claro tenemos muchos servicios y esto ocurre dentro de nuestro clúster tenemos una DMZ donde se terminan las conexiones SL y bueno podemos solemos asumir que dentro de nuestro data center las comunicaciones son seguras y estamos a salvo pero esto puede ser es un error quizás asumir esto ¿no? y sobre todo en corporaciones grandes donde hay mucho software corriendo cerca y y no no podemos fiarnos tan fácilmente de eso no por mala intención de la gente sino a veces por errores simplemente entonces a lo mejor pues no queremos tampoco que el tráfico vaya en claro incluso dentro de nuestra red dentro de nuestra DMZ queremos que vaya cifrado que las comunicaciones cuando sale de una máquina a otra vaya cifrado por SSL o TLS y además todavía más hay servicios que son críticos que manejan información muy sensible y no podemos simplemente poner un endpoint y que cualquiera que tenga acceso pueda llegar y hacer peticiones sino que queremos aplicar pues políticas de control de acceso basada en roles como hacemos con usuarios asignando permisos y roles a usuarios pero hacerlo con servicios ¿no? hacer como white list o black list de servicios que servicios pueden acceder a otros y viceversa bueno insisto esto ahí son cinco pues multiplicarlo pues por lo que tengáis vosotros ¿no? por cientos decenas es complicado y además si os dais cuenta pues esto son muchas de las cosas que hemos visto pues es cambiar configuración en balanceadores es cambiar configuración en proxys inversos o incluso en código de aplicación a veces incluso implica cambio en el código de la aplicación porque para qué exponer ciertas métricas de errores y cosas ¿no? y todo eso repartido y además repetido un poco siempre estas mismas cosas repartido constantemente por nuestra arquitectura y estamos ahí metiendo muchos cambios en muchos sitios ¿no? nuestro ingeniero este populista que no quiere permitir el libre movimiento de paquetes pues está ahí tocando en muchos sitios y enfadado con eso y cuando se suma esto es un cóctel explosivo que suele acabar en en fuegos el tío quemado el sistema quemado todo quemado y y bueno esto es un poco el service mes ¿no? tenemos tantos servicios muchos servicios lo hemos implementado eso funciona muy bien sobre el papel y con poquitos usuarios en los entornos de pre va todo muy bien pero cuando estábamos en producción y esto nos está mordiendo pues este tipo de cosas duelen bastante bueno pues hace unos meses pocos años pues empezaron a surgir propuestas de solución para este tipo de problemas y todas más o menos siguen un mismo patrón y es lo que lo que os quiero contar que es el service mesh significa malla de servicio y a mí me parece una idea que es a mí me parece brillante es una idea sencilla y limpia y clara de resolver este problema y voy a tratar de explicarlo para que bueno esos microservicios pues tengan otra vez un poquillo de lustre ¿no? vale cuando estamos viendo un service mesh lo primero que hay que pensar es que nuestros servicios ya no se van a comunicar más entre ellos obviamente necesitamos que se hablen pero no se van a comunicar directamente lo que vamos a hacer es delante de cada servicio vamos a poner un proxy un proceso que está pegadito a él y que va a hacer de puerta de entrada y de salida del todo el tráfico que va a pasar por el servicio ¿vale? esto pues se le suele llamar un sidecar sidecar proxy y son estos proxys los que en realidad se van a comunicar entre sí es decir ellos van a recibir el tráfico que entra y sale del servicio y ellos lo redirigen a los distintos puntos del sistema y es en los proxys donde está esa lógica de cuando me llega una petición con esta cabecera o con esta ruta pues yo sé que la tengo que mandar a esta versión y si tengo que cambiar esa ruta no la cambio en mi código del servicio la cambio en la configuración del proxy pero claro tener cientos de proxys que gestionar es lo mismo que tener cientos de servicios que gestionar tampoco ganamos gran cosa quizás un poco más de modularización de abstracción un poco para los servicios pero nada más en el service mesh hay una pieza muy importante que es el control plane el control plane es un sitio central de configuración donde escribimos e indicamos es una interfaz de usuario donde metemos nuestras políticas de ruta de seguridad que van a utilizar esos proxys y esta pieza se va a encargar de propagar esa configuración entre todos los puntos del sistema con lo cual nuestro ingeniero pues está tocando ese único punto y ese punto es el que va a orquestar es el cerebro de toda esa red de servicios y de proxys que tenemos en el sistema bueno si quitamos a los propios servicios y también al ingeniero del medio esa infraestructura que nos queda este es el service mesh ese conjunto de proxys controlados por un cerebro central que es el control plane y podéis apreciar dos partes bastante claras por un lado tenemos el conjunto de proxys que se le suele llamar cuando vayáis por ahí a buscar información y tal pues se llama data plane se le suele llamar data plane plano de datos y es porque esta capa son los que tocan las peticiones ellos reciben las peticiones las peticiones reales y las ven las manipulan y las van redirigiendo por el sistema y luego tenemos el control plane que es el control plane y hace de de eso de punto central de control del sistema bueno vamos a hacer zoom en uno de esos servicios y vamos a ver cómo funciona esto con un pelín más de detalle ¿no? bueno si recordáis un poco la la gráfica anterior pues esto es uno de esos servicios el servicio de oferta y ahí he puesto el proxy en verde arriba con las tuerquecitas porque es esa esa lógica que está ejecutando bueno el proxy ahí lo he puesto un poquillo un poco está un poco hormonado está un poco grande pero eso en realidad es un proceso que se supone que debe ser ligero ¿vale? no su lógica se va a a limitar a a trastear con los paquetes pero no va no va a ejecutar una lógica muy pesada se supone que es algo que va a consumir poquitos recursos y bueno la flecha verde que aparece ahí es el tráfico que entra en mi en mi servicio de oferta por lo pronto del tráfico de de entrada no no vamos a hablar por ahora simplemente tener en cuenta que el tráfico está pasando por el proxy creo que donde es muy muy relevante esto es en el tráfico de salida tenemos el servicio de oferta que necesita hacer una llamada al servicio de productos ¿no? pues en la configuración de ese servicio hacemos una petición a productos y fijaos que el servicio de ofertas él no sabe si está yendo a una versión o a otra él está haciendo una llamada al servicio de productos y esta petición tiene que pasar a través del proxy es muy importante que obliguemos que el tráfico pase por los proxys y bueno esto básicamente hay dos formas de hacerlo que es con la variable o sea con la variable de entorno http proxy o en la propia configuración de las librerías que utilicemos para comunicaciones se le pueden poner parámetros de proxy y otra forma bastante ingeniosa que utilizan muchas soluciones es con IPTables con regla de IPTables todo el tráfico hacemos que pase por este proceso por el IPTable del proceso del proxy bueno como decía el servicio de ofertas hace la llamada a productos y esto llega al proxy en el proxy es donde él ya evalúa la petición y decide a donde la va a enviar pues bueno por defecto la envía a la versión 1 de productos pero ahora tenemos la versión nueva que queremos probar y que queremos hacerla disponible para los usuarios que son empleados de la compañía y a ver cómo responde y esto lo hacemos incluso en producción hemos pasado todas las etapas de certificación y eso pero ya en producción vamos a hacer un paso más de validarlo y ponerlo y que solo los empleados de la empresa van a consumir la nueva versión de esto bueno pues el ingeniero en el control plane especifica una nueva política de enrutamiento entonces pues dice que en función de la cabecera por defecto va a la versión 1 de productos pero añade una nueva regla en la configuración del control plane para el cual para el servicio de ofertas todas aquellas peticiones que vayan a productos y que la cabecera maché esta expresión regular de mycorporation.com bueno pues eso en ese caso el proxy no va a enviar las peticiones a la versión 1 va a enviar las peticiones a la versión 2 de productos esta es quizá la funcionalidad más core que tienen los service mesh y fijaos en sí lo potente que es esto para empezar hemos simplificado muchísimo el código de nuestra aplicación nuestra aplicación ya no tiene que saber de que si esta lógica que es un poco más operativa para determinados usuarios voy a otra versión el servicio simplemente hace peticiones a productos y es el proxy el que va a asumir esa carga y el que va a hacer ese trabajo por él de forma transparente para para el servicio y y otra cosa importante es que esto no ha implicado un despliegue nuevo del servicio de ofertas ni siquiera ha implicado un despliegue nuevo del proxy el proxy los proxys según la solución de service mesh que sea son piezas que están diseñadas para hacer este tipo de cosas dinámicamente que ello en tiempo de ejecución pueda cambiar su configuración de enrutamiento y cambiar a donde viene el tráfico bueno y lo que acabo de comentar es algo también muy importante una de las cosas que ofrece un service mesh es que es transparente para los servicios no sé si algunos de vosotros habéis trabajado con las librerías de Netflix de Spring Cloud y demás no sé si por ahí veo gente que sí hay librerías para hacer balanceo en clientes service discovery ribbon pero son librerías librerías que van en el código de nuestro servicio una cosa importante del service mesh es que ese código no forma parte de nuestro servicio sino que es un proceso aparte y nuestro servicio se centra únicamente en su lógica y además pues van a ser procesos que han sido diseñados para hacer eso de formar lo más eficiente posible bueno vamos a hablar un poquito otra vez del tráfico de entrada esta parte ya es más durilla ya os veo ahí bueno del tráfico de entrada es también relevante y aquí lo que sobre todo es pensar que todo tanto lo que entra como lo que sale pasa por el proxy entonces como el proxy ve todo y el proxy además es una pieza de software que es de capa 7 entiende el protocolo http pues él recibe todo ese tráfico él lo ve pasa por él y él puede generar métricas sobre ese tráfico que él está interceptando entonces ahí he puesto promisius por cada petición que entra él me va generando métricas pues esta petición el resultado ha sido un 404 esta ha sido un 500 esta petición me ha dado timeout en fin todo este tipo de métrica y esto una vez más sin tener que cambiar el código de mi servicio lo pongo y me está generando este tráfico esta información y luego pues también podría generar trazas como todo el tráfico pasa por él el proxy le puede ir poniendo ese le puede poner ese timestamp y esos id y él puede ir construyendo ese árbol de peticiones y aquí es el único punto donde el service mesh es el único punto donde el service mesh no es 100% transparente para para el servicio y por qué porque llega la petición le ponemos un id de trazo un timestamp y en el proxy y el proxy pues redirige la petición al servicio que está encasulando que está protegiendo claro el servicio ese va a recibir esa petición y va a hacer llamadas de salida a otro servicio esas llamadas también van a ser interceptadas por el proxy pero cómo sabe el proxy que determinadas llamadas de salida están relacionadas con determinadas llamadas que entraban no lo puede saber es el único punto donde no es transparente cuál es la obligación del servicio en este caso la obligación del servicio en este caso es que esos timestamps esos id esas cabeceras que inyecta el proxy el thinking jaggers no sé si os suena y he puesto jaggers de ejemplo pues que el servicio cuando haga una petición saliente propagar esa información simplemente no añadirla también en las peticiones de salida entonces ya el proxy la recibe él ya sabe ah vale esto tiene que ver con esta petición de antes y ya se puede construir el árbol de llamadas bueno el proxy no asocia eso el proxy simplemente sigue añadiendo un timestamp es el agregador de trazas el que va a construir el árbol entonces fijaos esta foto a mi me parece bastante explicativa por poner estos proxys delante de mi servicio out of the box de saque pues tengo un montón de información de métricas de todos mis servicios en el sistema que me están dando información de cómo se están comportando la red y puedo ver pues si un servicio cuando hace llamadas a producto pues está recibiendo timeouts o si ese servicio de repente está devolviendo demasiado 400 barriques o 500 y además si lo implemento pues puedo recomponer el árbol de llamadas por cada petición que he cantado en el sistema y esto es también súper potente esto te da visibilidad instantánea de lo que tienes corriendo en el sistema y por hablar de seguridad algunos seguro que ya pues se ha ido imaginando cómo podría funcionar esto y se ha podido adelantar como todo el tráfico vamos a hacer que pase por los proxys y solo por los proxys pues la comunicación entre el servicio y el proxy puede estar sin encriptar y sin securizar entonces no hace falta que nuestra aplicación implementemos temas de certificados clientes para hacer llamadas para utilizar Mutual TLS o ni tampoco hace falta que nuestra aplicación sirva HTTP por HTTPS con TLS ni nada el servicio tiene su lógica el manda el tráfico sin securizar hacia el proxy y es en el proxy donde implementamos este tipo de cosas entonces el proxy cuando se va a comunicar con otro proxy es donde nosotros a través del control plane pues le decimos pues mira estos son tus certificados y tienes que acceder aquí tanto para enviar peticiones como para para recibirlas y además algunas soluciones de de ServiceMesh pues añaden funcionalidades extra de seguridad como son aplicar control de acceso basado en roles entre servicios aplicamos roles a los servicios y y luego decimos para determinados servicios qué roles son los que pueden pueden acceder a ese otro servicio para mejorar aún más la seguridad en el sistema y bueno esto sería un poco de de capítulo de todo lo que lo que hemos visto sobre todo quedaros con la idea hay más charlas en en Comic Conf sobre 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 Istio y demás bueno yo lo que quería contaros era la idea conceptual de en qué consiste un ServiceMesh y y esa idea de que tenemos dos capas la capa de datos el data plane y el control plane y en sobre todo en que intentamos quitar lógica y funcionalidad de mi servicio para llevarlo a esa capa de infraestructura que se va a encargar específicamente de operar sobre la red el data plane pues se va a implementar en enrutado va a hacer balanceo en cliente en función de lo que le llegue de un Service Discovery eso es algo que no he comentado cuando hablé de enrutamiento y es que el proxy va a ser capaz de de conectarse con los Service Discovery y saber todas las réplicas que tiene un servicio y hacer el el balanceo de carga en el lado cliente o sea cada servicio cuando hace una llamada tiene un mini balanceador de carga no solo cada cada servicio sino cada réplica de mi servicio con esto que conseguimos nos quitamos cuellos de botella y puntos únicos de fallos del sistema que los balanceadores suelen suelen ser eso entonces si un servicio mío falla el resto de servicios sigue teniendo su proxy para hacer este balanceo entre entre peticiones además el data plane se va a encargar de generarme métrica del tráfico lo que ya hemos visto y de implementar también seguridad punto a punto entre los servicios y el control plane pues pensar que es el punto central donde configuramos todas estas todas estas rutas es lo que el humano realmente va a operar el humano no va a tener que ir proxy por proxy él simplemente va escribiendo reglas de enrutamiento y de seguridad y es el control plane el que envía esa información a cada uno de los puntos del sistema que tengo y bueno ahí lo que decía es importante que es el que va a llamar a los servicios para hacer efectivas estos cambios de configuración y todo esto es dinámico sin tener que hacer nuevos despliegues simplemente son funcionalidades que el service mesh me está ofreciendo bueno como bonus contar dos formas típicas de desplegar esto por un lado la que he hablado todo el tiempo que es un proxy por servicio cada servicio incluso cada réplica del servicio tiene un proxy y ese proxy pues está controlado por el control plane y intercepta todo el tráfico y demás pero hay otra forma de desplegarlo que puede ser un proxy por host por cada máquina dentro de cada máquina puedo tener varios servicios corriendo y a lo mejor pues no quiero tener un proxy delante de cada uno solo quiero tener uno dentro de la máquina y es cuando el tráfico sale de la máquina cuando se cifra o se enruta esto para los que trabajáis con Kubernetes pues es un diamond set algunas de las soluciones de service mesh utilizan este tipo de despliegue para para inyectar los proxys y también pues cuando vayáis a mirar por ahí en los foros y los artículos y demás mencionar algunas soluciones las más populares pues bueno para tener un punto donde empezar a mirar sobre esto la primera es Linkerd quizá una de las pioneras en esto lo que hizo Linkerd era utilizar una librería de Twitter para hacer balanceo y enrutamiento en clientes y era una librería de escala que utilizaba en Twitter dentro de su servicio bueno pues Linkerd dijo bueno pues nos vamos a llevar esa librería a un proceso aparte entonces el servicio simplemente se queda sin esa lógica y lo que hago es llevarme esa lógica a una pieza de arquitectura específica para eso y además la voy a poder reutilizar en cualquier parte de mi sistema y agnóstico del lenguaje no le importa que el servicio esté escrito en un lenguaje lo que va a hacer es recibir peticiones tráfico de red y reenviarlo como decía está escrito en escala y NEMERD es un poco la pieza que hace de control plan de esto Envoy Proxy lo hizo Lift está escrito en C entonces pues bueno podemos suponer que es más eficiente que Linkerd y Envoy Proxy lo bueno que tiene es que es súper customizable súper configurable tiene APIs e interfaces para conectarlo con lo que tú quieras y eso pues te da una flexibilidad tremenda ¿qué es el problema? al ser tan flexible pues es también más complicado de escribir las integraciones Linkerd pues te trae por defecto pues más integraciones con Kubernetes con Consul y cosas así y bueno Envoy Proxy forma parte de la arquitectura del siguiente que pone ahí que es quizás el más el más petote ¿no? el que lo está petando más que es Istio Envoy Proxy hace de Data Plane dentro de la arquitectura de Istio Istio lo impulsa a Google junto con IBM y los propios desarrolladores de Envoy Proxy y es una solución pensada pues para ser desplegada el Kubernetes para integrarse con Kubernetes y orquestar todas estas comunicaciones entre todo lo que tengo corriendo dentro de Kubernetes y bueno promete mucho también casi todas las funcionalidades que os he contado pues Istio las ofrece Linkerd y Envoy Proxy pues la la soportan a lo mejor más parcialmente y Conduit viene a ser un poco viene a competir con Istio también pensado para ser desplegado en Kubernetes es de los desarrolladores de Linkerd y ese creo que estaba escrito en Go y en Rust me parece y bueno es un poco lo mismo que hace que hace Istio ¿no? hay más soluciones por ahí ConsulConnect incluso algo con Engines cosas bueno está teniendo bastante popularidad esto del Service Mesh y creo que merece bastante la pena echarle un ojo incluso bueno se rumorea por ahí que esto en algún momento llegará a ser parte de de la propia arquitectura del propio control plane de Kubernetes y nada más ya ha terminado muchas gracias espero que os haya gustado y bueno chicos no no más no 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 no